Vamos con la última hora de Messi, Cristiano y Lewandowski, empezamos por el polaco. El Barcelona no puede ganar sin que marque Robert Lewandowski, simplemente después de casi dos meses de competencia quedó claro que gran parte del éxito del equipo depende del delantero polaco. Anoche contra el Inter de Milán no fue la excepción, a pesar de la mala actuación de los árbitros en el partido, los culés se vieron bastante débiles. De hecho no hubo mucho de Levy ya que sus compañeros de equipo no pudieron encontrar la manera de hacerle llegar el balón en una condición favorable. La diferencia entre el anterior partido de la Champions League, donde también el equipo perdió 2-0 ante el Bayern de Múnich, es que el polaco apenas entró en el juego y no tuvo la oportunidad de un remate. Por su parte Xavi Hernández dio sus impresiones luego del partido a lo que dijo, nos ha faltado tener ese talento y último pase, la toma de decisión correcta. Podíamos haber chutado más desde afuera del área, una pena, lo hemos intentado y no ha podido ser, son dos derrotas y ya pesa, hay que exigirse más. Lewandowski ha marcado 9 goles en 7 partidos, pero en los que no marcó el Barça no obtuvo la victoria. En la primera jornada ante el Vallecano, que supo contener al polaco, ya se podía entrever que Levy es la pieza clave para obtener un triunfo. Por tanto, esto es lo último del polaco tras el partido del Barça ante el Inter de Milán. Vamos a hablar ahora de Leo Messi y vamos a hablar de una anécdota que pasó tras el partido ante el Benfica. Paulo Futre, leyenda del Atlético de Madrid, volvió a comentar un partido de Champions en Portugal tras el infarto que sufrió hace algunas semanas y del que afortunadamente se recuperó bien. El uso judío a Daluz para el duelo entre el Benfica y el Paris Saint Germain y allí se encontró con Messi cuando el argentino salía a calentar. Futre no lo dudó un instante y fue a buscarle. Además de saludarle y charlar con él, el ídolo rojiblanco tiene en claro el objetivo, el autógrafo del crack argentino. Como él mismo confesó después, era la segunda firma que pedía en su vida. La primera fue a Diego Armando Maradona. Lo gracioso de la historia es que el objeto que Futre eligió para tener la firma de Messi fue la camiseta del Atlético de Madrid. Y es que aquí podéis ver precisamente el tuit de Paulo Futre en el que aparece abrazándose a Leo Messi, pidiéndole un autógrafo y diciendo abiertamente que solo Messi y Diego Armando Maradona fueron mejores turdos que él. Vamos ahora ya para acabar a hablar de Cristiano Ronaldo. El Bayern de Múnich no tardó en descartar la incorporación de Cristiano Ronaldo cuando Jorge Méndez se lo ofreció este verano. El portugués estaba buscando equipo para abandonar un Manchester United con problemas y el equipo directivo bávaro, tras consensuar su decisión, estudiada previamente, optó por no sumar a sus filas al 7. Lo relató Oliver Kahn, director ejecutivo del conjunto alemán, en declaraciones al diario Bayern, en el que también depositó su más absoluta confianza en Julian Necklesmann. En todo caso, son sus palabras acerca del Red Devils las que ocupan esta noticia y en ellas incluso mencionó al Borussia Dortmund como otra opción para el delantero. Hablamos brevemente de la posibilidad de contar con Ronaldo en el Bayern o en Dortmund. También vimos el panorama general en la Bundesliga. Un factor importante para llamar la atención sobre la Liga son, por supuesto, superestrellas como Ronaldo. Es uno de los más grandes de la última década, pero rápidamente lo descartamos, afirmó Kahn. Preguntado también sobre si el Bayern pujará por Jude Bellingham, lo declinó educadamente con elogios para el joven. Por supuesto que creo que el Bellingham es un excelente jugador, con Kimmich, Goretzka, Sevixer y Gravenberg. Sin embargo, tenemos muy bien ocupada esta posición, por lo que no estamos preocupados en absoluto.